Dicen que un mar en calma nunca hizo a un marinero experto. Hoy toca rear las velas mientras pasa el temporal. Y si algo hemos aprendido, aquí, en el puerto más mexicano, es que podemos resistir cualquier tormenta. Hoy luchamos desde adentro, y lo más importante, desde el corazón. Porque no hay sombra que apague nuestros colores, nuestros sabores, ni nuestras tradiciones. Y no existe nada que nos haga dejar de extrañarles. El pueblo, las playas y las montañas no son los mismos sin ti. Pero estamos seguros de que la tormenta pasará, los cielos abrirán, y caminaremos de nuevo en el malecón al atardecer. Estaremos listos para decirte, esto es Puerto Vallarta, la ciudad más amigable del mundo. Gracias. 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 Gracias.